Uruguay está en inmejorables condiciones de seguir recibiendo inversiones. Por supuesto que tenemos deberes o temas para terminar. Por supuesto que necesitamos que nos dejen abrirnos al mundo. En pocos días va a venir el presidente de Brasil y vamos a insistir que Uruguay se tiene que abrir al mundo. Y no es caprichoso, es porque nos tenemos fe. Y porque una empresa que se instala en Uruguay tiene como foco las cosas que hablábamos de la institucionalidad, pero también dice yo quiero crecer hacia afuera. Y por eso vamos a insistir, como comprometimos en el compromiso del país, un Uruguay abierto al mundo.